...industria y en el marco del Chicago Auto Show, Volkswagen llevó a cabo la presentación mundial del Jetta GLI, la nueva generación del sedán deportivo para el segmento compacto. La novedad principal para nuestra región es que dicho modelo arribará a la Argentina en poco tiempo con el nombre de Vento GLI. Cuenta con la mecánica conocida del Golf GTI, un motor 2 litros TSI con 230 caballos de potencia, asociado a una transmisión doble embrague y 7 marchas. Cabe destacar que el GLI será el único Vento Jetta de esta generación con suspensión trasera independiente. La preparación especial de este modelo se completa con llantas de aliación negras de diseño exclusivo, parrillas con detalles en rojo, techo pintado de negro y retrovisores del mismo color. El lanzamiento del Volkswagen Vento GLI para el mercado argentino está programado para este primer semestre del 2019.